Las estrellas bailan en hoy Preocupada, Vanessa Arias tuvo que ir al hospital a revisión y valoración tras sufrir fuertes dolores y molestias en la espalda por una lesión durante los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy Eso molesta, y aquí no se dio ningún golpe No, aquí me cargaba Tenía un dolor aquí y resulta que es una contractura severa y esta contractura me empezó del domingo pasado cuando empezamos a ensayar una cargada que tuvimos en La Polca y La Polca es mucho zapateada y todo eso y me empezó la contractura por hacer mal la cargada Una contractura muscular básicamente es que los músculos se ponen rígidos Eso sucede como una medida de protección cuando el cuerpo se trata de defenderlo ante alguna caída, ante algún movimiento súbito Tenía una contractura desde hace cinco días y la neta no quería decir nada para que me dejaran bailar y yo quería bailar, quería demostrar Estoy súper inflamada porque al ser el movimiento de cargarme repetitivamente pues obviamente me lastimó todo esto y ya me pusieron inyección en el brazo Yo voy a dejar los medicamentos un poquito fuertes va a necesitar reposo Tengo que estar en reposo diez días y la neta estoy súper aguitada porque no voy a poder bailar pues a descansar y a reposar y a tratar de que esto baje lo más pronto posible para poder bailar Bueno, a mí me encantaría saber que bueno, le mandamos un saludo muy grande a Vanessa esperemos que esté mejor ¿Pero qué opinan los jueces? Yo quiero empezar por, a ver, por Latin Lover ¿Qué opinas de esta situación? Pues mira, ante cualquier cosa primero está la salud pero si a eso le pones que ella está batallando con las coreografías y lesionada pues yo creo que no va a haber un buen resultado Lola Cortés, perdóname, ¿de qué te ríes? Ay, por favor, una contractura No, 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 maestrísimo Una contractura, por favor, las contracturas Se nota que nunca se ha movido Entonces no sabe lo que es una contractura Entonces en su vida ha movido un solo músculo de su cuerpo Por favor, la contractura va de la mano con el baile, con el ejercicio con el estrés incluso Oye, pero si en las cargadas pueden suceder esto Ay, por favor, porque claro, porque no baila porque es un zancudo porque es así Un zancudo A ver, Andréa Legardeta Oye, pero bueno, a lo mejor sí está dolorida, maná Ay, por favor Entonces complejo B Complejo B es un relajante muscular natural Señora, por favor Cinco días para que esté contracturada Hay que se vaya a su casa Que no regrese Podría ser muy buena idea Que no regrese No, no, no A ver, estamos de acuerdo que Ay, yo parada aquí Estamos de acuerdo que La verdad está llevando a Eduardo a un pozo que no tiene final Porque la mujer no baila Está llorando todo el tiempo Le pone pretextos Porque no, Eduardo baila solo ¿Tú sientes que es un pretexto lo de la contractura? ¿Es un pretexto? ¿Mande? Con Tylee podría ser Pero fíjate que Lalo podría bailar solo Tienes razón Tylee, ¿tú la viste en las canciones? Pero ahorita, ¿por qué no lo ponemos a que bailes solo? Porque igual y ahorita con pareja sería difícil Después vemos lo de Tylee Porque sí creo que es un pretexto de esta escuincla De que, ay, me duele Ya no quiero bailar Ah, bueno, no bailes Entonces Eduardo va a bailar solo Sí, sí Y lo va a lograr Ahí es Dios mío Entonces, Eduardo bailará solo su coreografía de esta semana Oye, pero que yo sí te deseo que te sientas mejor Porque si se siente mal se siente mal Que sí, todos nos sentimos Mike cuando la vemos bailar y no por eso vamos al doctor Fuertes declaraciones Mejor que comience el baile Vamos contigo, negro